Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré, que me puede hacer un simple mortal, Hebreos 13.6, Dios te bendiga. Antes de comenzar el video, un suscriptor me pregunta que cuáles son los skills y los perks que yo uso en mi jugador. El skill que uso es el Anormally y los perks son todo de velocidad, como lo puedes ver aquí arriba, mi rey. Así que espero poder haberte ayudado y muchísimas bendiciones. Que no se diga más, solo play ball. Y aquí estamos, mi gente linda, en el primer partido de República Dominicana versus Estados Unidos. Estos peleando para ver quién pasa a la final, mi gente. Así que bueno, esto se pone bueno aquí. Vamos a ver qué va a pasar. Aquí todo el mundo está en expectativa. Así que recuerda que tus saluditos están al final del video. No te lo puedes perder. Si no te has suscrito, suscríbete. Si no has activado esa campanita, pues qué esperas para activarla y deja tu likecito y tu comentario. Cualquier preguntita que tengan también me las pueden dejar aquí debajo en la cajita de comentarios. Miren qué hermoso se ve este estadio. Vamos a ver cómo están los ánimos en los dogados de los equipos. Ahí está Estados Unidos, el manager. No sé qué es lo que está diciendo o lo que está pensando, pero ahí está República Dominicana. Como siempre, alegres, contentos. Así que vamos a ver qué pasa. Aquí vemos al pitcher inicial por el equipo de Estados Unidos. Mientras también vemos aquí a el maestro Alcántara por República Dominicana. Así que me dijeron que no esquipé nada. Porque el otro capítulo se lo hice rapidito ahí para no perder mucho tiempo. Pero me dijeron que no esquipé nada. Así que vamos a dejarlo así. Mientras vemos a Mookie Beda acercándose a la caja de bateo. Cuando el partido está cero por cero en la parte alta de la primera entrada. Pirmerini. Vamos a ver. Se prepara el picheo. Hombre, es en primera y en segunda. Va con todo. Sandy Alcántara está sacando un elevado ahí que lo tiene completamente dominado. Tavares se va a aceptar. Va a tomar café. Y la captura. Claro que sí. Cayó el tercer. Ah, hoy va ahora al bateo. República Dominicana. Mi gente, si le está gustando, recuerden dejar su like y dejar su comentario aquí. Si no te has suscrito, pues entonces vamos a suscribirnos. Así que vamos a ver qué va a pasar aquí. Aquí podemos ver a Brandy Singer. Así que vamos a ver qué podemos hacer aquí. Este hombre es un excelente piche. Así que no nos podemos confiar porque tengamos un buen equipo. Estamos peleando para ir hacia la final. Así que aquí viene el prospectazo Tavares con dos outs en la parte baja del primer inning. Así que vamos a ver qué puede hacer aquí el prospectazo Tavares a Brandy Singer. O Brandy Singer se prepara. Seeger viene hacia el plato. Inmediatamente Tavares está comprando y saca una línea que va a ser un doblete cómodo para Tavares. Se prendió esto, mi gente. Así lo cocina Tavares inmediatamente a Brandy Singer. Le da en la cara ese slider. Se le quedó guindando ahí. Y ustedes saben que con esas piernas de Tavares no se relaja. Llegó ahí cómodamente con ese doblete. Así que vamos a ver si República Dominicana puede obtener la ventaja aquí en el primer inning. Está Juan Soto en la caja de bateo. Todo el mundo emocionado. Se prepara. Inmediatamente Tavares salió. El picheo está sacando un rodado inofensivo. Lo va a tener en el segundo base. Va hacia primera. No se le fue la bola, mi gente. Ya tenemos la primera carrerita de República Dominicana. Error ahí. No sé si fue de el primera base o en tiro de el segunda base. Pero se esforzó mucho para coger esa pelota. Ahí un buen corrido de Juan Soto que esforzó a que tirara malo. Y República Dominicana está ganando el partido una por cero. Aquí en la parte alta de la segunda entrada. Nolan Arenado a la caja de bateo. Dos y dos el conteo para Nolan Arenado. Se prepara. Sandy Alcántara hacia el plato. Está sacando un elevado inofensivo. Tavares nuevamente se sentó. Tomó café y la capturó con elegancia y caché. Ahí podemos ver al prospectazo Tavares que quiere llevar esa corona mundial a República Dominicana. La República Dominicana ganando tres por cero. Estados Unidos en la parte baja de la segunda entrada. Sigue Brady Singer ahí en la lomita. Vamos a ver Julio Rodríguez ahí en primera base. El picheo para un circuncance. No, me equivoqué. No es Julio Rodríguez que está en primera porque ese no corre nada. Creo que es Ogaris Sánchez o Jermen Candelario. Así que vamos a ver. El picheo para Tavares. Para ahora hay un slider que se le quedó medio a medio. Tavares está en el hoyo. Sabrá nadar. Vamos a ver. Se prepara nuevamente. Sigue hacia el plato. Siéntate, Tavares. Excelente picheo de Singer. Increíble ese slider. El mismo slider que le dio en la cara se lo repitió Singer. Pero esta vez le ganó a Tavares. Así que chocolate para Tavares el partido. Aquí está ahora cinco por dos, mi gente. Así que vamos a ver. República Dominicana no se puede confiar. Estamos en la parte harta de la cuanta entrada. Cuando sigue Sandy Alcántara en la lomita. Se prepara. Va con todo. El picheo. Está sacando un batazo profundo atrás. La bola. Tavares lo busca, lo busca, lo busca. Lo tiene ahí. Tiene que montarse inmediatamente para tercer enlace. Para tercera. Nadie se mueve ahí. Incluso Tavares no hizo el mejor tido. Pero ese hombre le tiene miedo a ese brazo. Así que vamos a ver, mi gente, qué va a pasar aquí. Qué emocionante está esto. Parte baja de la quinta entrada del partido. Sigue cinco por dos. Cuando viene Tavares nuevamente a la caja de bateo. Está de dos, uno con un doblete y un ponche. Así que se prepara el picheo. Alto a noventa y dos millas. La ve pasar. Buena vista aquí de Tavares. Una bola. Cero strike. El picheo. Foul. Un circuncille. Aquí se anivela el conteo. Uno y uno para Tavares. Vamos a ver nuevamente. Viene Singer hacia el plato. Tavares está sacando un foul peligroso ahí que no puede hacer nada. Le tiró un Singer a noventa y cinco millas. Un poquito alto. Dos strike. Una bola para Tavares. El picheo. Tavares inmediatamente por el medio del terreno, señor. Señores, anótenle otro sencillo al abusador de Tavares. Aquí que pudo reconocer muy bien ese circuit changer. Un cambio excelente ahí. Se le quedó flotando y Tavares aprovechó. Le dio por el medio del terreno. Así que ahora viene Juan Soto a la caja de bateo. Dominicana tiene que despegar. Así que vamos a ver. Cambiaron al piche. Ahora se prepara Tavares. Salió inmediatamente. Juan Soto está sacando un rodado del piche. Lo tiene. Va hacia primera. Señores, no sé qué le está pasando a Juan Soto. Cuando le dieron ese dinero a Juan Soto, ya Juan Soto no quiere batear porque es de los Yankees, porque es millonario. Así que vamos a ver. Viene Manny Machado, el cual está de 2-2. Está caliente y ardiente aquí Manny Machado. Así que vamos a ver. Tavares en segunda. Esa carrera tiene que bajar. Un solo a. O sea, prepara Tavares. Se recupera tercero el picheo. Manny Machado está sacando un elevado ahí que va atrás la bola, atrás la bola, atrás la bola, atrás la bola. ¡Qué jugada, señores de Mokibet! Increíble. Me ha dejado con la boca abierta. Hasta Tavares tuvo que saludarlo ahí. Aquí vemos la repetición instantánea, mi gente. ¡Qué jugadón acaba de hacer este señor aquí, Mokibet, con el show motion de la MLB de Show 23 aquí, mi gente! Así que vamos a ver si Rafael Deber puede hacer algo. Tavares estaba en primera con cero a. Así que vamos a ver. Vamos a ver. Se prepara el picheo. Va con todo. Hacia el plato. Tavares arrancó para tercera. Deber está sacando un batazo ahí. Inofensivo. Primero lo tiene. Va hacia el piche. Y es... ¡Au! No se pudo completar una carrera más aquí, señores. ¡Qué problema! No se pueden confiar de Estados Unidos. Así que vamos a ver qué va a pasar, mi gente. Vamos a ver. Esto está emocionante. Así que aquí viene Tavares a la caja de bateo. El partido 5 por 3 en la parte baja de la séptima entrada. Señores Tavares está de 3-2 con un doblete. Y un sencillo Aaron Lope en la lomita. Ahí vamos a ver qué va a pasar. Se prepara. Va con todo. Viene el picheo. Tavares le compra inmediatamente un foul violento hacia atrás. Un sinker a 92 millas. Mordiendo ahí la parte de afuera. Así que ahí está Julio Rodríguez en la primera. Vamos a ver qué podemos hacer ahí. Y ya Tavares tiene un strike en su cuenta. Así que nuevamente se prepara. Lope hacia el plato. Va con todo. Le compra a Tavares. Ahí está dando un playcito inofensivo. Esa bola va a picar, señores. Un globito de Tavares que acaba de picar, señores. Tavares hasta los malos bateos, señores. Le pican de hit. Ahí está un poco lamentándose porque no quería darle así. Pero hit es hit donde quiera que sea. Así que, señores. Juan Soto en la caja de bateos. No ha podido hacer absolutamente nada. Inmediatamente mandan a Tavares para que se robe la base. Se prepara. Lope hacia el plato. Arrancó Tavares para segunda. El picheo va hacia segunda. Y esto la bala humana. Tavares llegó ahí. Se robó la base cómodamente. Así que excelente las piernas de Tavares. Miren la repetición instantánea aquí. Ese hombre es una bala, señores. La bola no había llegado. Y ese hombre se estaba casi parando allá. Así que, Juan Soto. Vamos allá que tú puedes. Vamos allá. Se prepara. El picheo hacia el plato. Mala. Oh, lo perrió Juan Soto, señores. ¿Ustedes vieron eso? Ay, 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 ay. Comteo lleno para Juan Soto. Se prepara. El picheo hacia el plato. ¿Qué va a pasar? Cuarta mala. Negoció cuarta mala. Y ahora viene a la caja de bateo, señores. El super Manny Machado, el cual está caliente aquí, mi gente. Así que vamos a ver qué va a pasar. Bases llenas para República Dominicana. En la parte baja de la séptima entrada. Se prepara. El picheo hacia el plato. Siéntate para Manny Machado. Swing y no encontró nada. Qué picheo le acaban de hacer aquí a Manny Machado, mi gente. Miren qué mal lució ahí. Pero tenemos todavía la esperanza aquí en Rafael Devers. Así que se prepara el piche. Vamos a ver. Rafael Devers va con todo. Hacia el plato. Devers está sacando un elevadito inofensivo. Que esa bola va a picar en el guante del left field, mi gente. No pudieron capitalizar, señores. Ahí lo celebra el picheo. Porque sabe que salió de un apuro. Así que, bueno, mi gente. Y ahí está, mi gente. Ahí la pagamos. Estados Unidos ganando 11 por 5 en la parte alta de la octava entrada. Yo se lo dije que eso no era carrera. Pero nada. Inmediatamente está sacando un elevado que lo va buscando Tavares. Ahí no pierde la fe. Y la captura sentado. Claro que sí, mi gente. No perdemos la esperanza. República Dominicana puede hacer más de ahí. Así que se descuidaron. Claro que sí. Están como jugando un poco desanimados. No sé qué le está pasando. Si no están bebiendo mamá Juana o qué. Pero vamos a ver, mi gente. Todavía el partido 12 por 5, mi gente. En la parte baja de la novedad entrada. Pero tenemos esperanza como quiera que sea. Así que vamos a ver qué puede hacer aquí Tavares. El súper prospectazo. Así que vamos a ver. Personas en primera. Un agua. El picheo. Una recta que se la cantan a 98. Un sinker pegado. Perdón. Bueno. Este es Daniel Bar. Mi gente. Este hombre tira fuego. Así que vamos a ver. Nuevamente. Se prepara. Daniel. Viene. Hacia el plato. Para Tavares. La ve pasar un cambio. Ahí se cruceño. Le tiró bien bajito. Se anivela el conteo. Vamos a ver. Nuevamente. Se prepara. Daniel. Viene. Hacia el plato. Tavares. Hace un swing violento. Conecta de FAO. A otra vez. Un sinker afuera. Dos strikes. Una bola. Para Tavares. Nuevamente. Se prepara. Daniel. Hacia el plato. Ey. Piconazo. Ahí. Nadie se mueve. Conteo anivelado. Para Tavares. Ahora mi gente. Buen bloqueo. Ahí del receptor. Vamos a ver. Se prepara. Nuevamente. Daniel Bar. Viene con todo. Hacia el plato. Afuera. Otro sinker. A 97. Está lleno el conteo. Mi gente. Tenemos esperanza. Todavía. Vamos a ver. Se prepara. Nuevamente. Daniel. Hacia el plato. Se encaquilló. Tavares. Le tiró un slider alto. Ahí. Y Tavares. No pudo conectarlo bien. Así que. Bueno. Esto creo que es todo. Para este partido. Mi gente. Se los dije. Vamos a ver. Ahí está. Ahí ganó. Estados Unidos. El primer partido. Así que. Vamos inmediatamente. Para el segundo partido. A ver qué pasa. Este es el mejor de siete. El que primero gane cuatro juegos. Ese avanza. A lo que es. La final. Así que. Vamos al siguiente partido. Inmediatamente. Y aquí ya estamos. En el siguiente partido. Cristian Javier. En la lomita. Cuando viene. A la caja de bateo. Pete Alonso. Así que. Estados Unidos. Ya está. Ganando. El partido. Mi gente. Así que. Vamos a ver. Qué va a pasar. Se prepara. Cristian Javier. Hacia el plato. Está sacando. Un elevadito. Inofensivo. Esa bola. Va a picar. Tavares. Tiene que soltarla. Rápidamente. No va a tener tiempo. Va a llegar quieto. Ahí. En tercera. Excelente. Corrido de base. Agresivo. Ahí. Y República Dominicana. Se encuentra. En problema. Mi gente. Así que. Vamos a ver. Qué va a pasar. Aquí. Y aquí viene Tavares. A la caja de bateo. Así que. Vamos a ver. Qué puede hacer Tavares. Ya tienen una persona. En primera. Así que. Vamos a ver. Lanes Lean. En la lomita. Por el equipo. De los Estados Unidos. Así que. El primer pitcher. Inmediatamente. Tavares saca un foul. Recta. Alta. A 94. Ahí. Vamos a ver. Mi gente. Hay presión. En República Dominicana. Porque ya. Ha perdido. Un juego. Así que. Ahí está. Gente en primera. Se prepara. El picheo. Alto. La ve pasar Tavares. El conteo. Se anivela. Uno y uno. Vamos a ver. Se prepara nuevamente. Viene Lean. Hacia el plato. Tavares. Está sacando. Mata su fuerte. Que va a pasar de aquí. Señores. Anótenle sencillo a Tavares. Señores. Fue un misilo. Que salió. Del bate. De este señor. Aquí. Mi gente. El tercer avance. Yo creo. Que ni la vio. Miren cuando reaccionó. El tercer avance. Cuando la bola. Ya estaba. En el left field. Así que. Juan Soto. Mi niño. Ponte para lo tuyo. Vamos a esto. Demuestra que te dieron. Todos esos cuartos. Los yanquis. Así que. Vamos a ver mi gente. Que va a pasar aquí. Personas. En primera. Y en segunda. Una o la parte baja. De la primera entrada. Se prepara. Lean. Hacia el plato. Soto está sacando. Un rodado. Va hacia segunda. Uno. No. Tiro malo. Mi gente. El tiro fue abierto. Y todo el mundo está quieto. Anótenle error ahí. Anólan. Al arado. Que se quille. Y le da la tierra. Así que. Viene. Manny Machado. Mi gente. Vamos a ver. Bases llenas. Un solo out. República Dominicana. Tiene que hacerlo. Ahora o nunca. Así que. Vamos a ver. Lesling. Se prepara. El picheo. Está tocando. Por la tercera base. Inmediatamente. Va hacia segunda. Out. Bolsado. Primera. Seis. Que alguien me explique. Porque yo no estoy entendiendo. Como Manny Machado. Un hombre de poder. Toca la bola. Por tercera. Cuando están las bases llenas. Con un solo out. Que es lo que está pasando aquí mi gente. Que está pasando con el equipo de República Dominicana mi gente. Está una a una. El partido en la parte baja de la primera entrada. Yo creo que a Tavares hasta los ánimos se le han ido de jugar mi gente. Pero nada. Vamos a seguir el picheo. Debre está sacando un elevadito. Que lo va a tener ahí el shortstop. Y así va a terminar esta entrada mi gente. Guau. Que decisión me dio ahí con ese toque de Manny Machado. Díganme ustedes en los comentarios. Si a ustedes les gustó esa jugada. Si fue inteligente. Que ustedes piensan de este toque. Así que estamos perdiendo el partido en la parte alta de la segunda entrada. Mientras Estados Unidos viene atacando. Sigue Cristian Javier en la lomita. Se prepara. Va con todo. Hacia el plato. Está sacando un elevadito inofensivo. Lo tiene ahí el shortstop. Bien. No pasa nada. Nadie se mueve. Tavares va como un loco para allá adelante. Porque está aquí ya. Está aquí ya. Está perdiendo su equipo. Así que vamos a ver mi gente. Vamos a ver. Denle apoyo ahí a Tavares. Póngale fueguito en los comentarios. Póngale lo que ustedes quieran. Pero denle apoyo a Tavares. Así que estamos perdiendo 5 por 1 mi gente. En la parte baja de la tercera entrada. Increíble. Vamos a ver el picheo. Tavares inmediatamente conecta un pavo hacia atrás. Una recta a 93 millas. Así que bueno mi gente. Que no se pierda la esperanza. El picheo lo ve pasar Tavares. Pero se la canta en una recta alta. Sabrá nadar. Tavares está en el hoyo. Se prepara el picheo. Y no encontró nada chocolate aquí para Tavares. Y Estados Unidos está dominando completamente a República Dominicana mi gente. Así que 6 por 2 está el partido en la parte baja de la quinta entrada. Vamos a ver que puede hacer aquí Tavares. Hay dos aos señores. Personas en primera y en segunda. El picheo lo ve pasar Tavares aquí pacientemente. Julio Rodríguez en segunda. Jamer Candelario en la primera. Así que vamos a ver. Cero strike una bola para Tavares. Se prepara el picheo elevadito dominado señores. Inofensivo mi gente. Increíble lo que está pasando mi gente. Increíble. Pero nada. República Dominicana no pierde ni la fe ni la esperanza. Así que vamos a ver qué va a seguir pasando. Recuerden que el primero que gane cuatro partidos. Ese avanza a lo que es la serie final. Así que vamos a ver. Aquí Pete Alonso. Genesis Cabrera. El Alomita. 6 por 2. El picheo. Inmediatamente está sacando un elevado que lo tiene completamente dominado. Tavares cayó en el mar. Claro que sí. Así que viene una tanda fuerte a batear. Ahí está. Juan Soto. Manny Machado. Y Rafael Deber. Así que yo espero que esos bates de esos hombres despierten. Así que vamos a ver. No. Sigue 6 por 2. En la parte alta de la séptima entrada señores. ¿Qué va a pasar aquí mi gente? Se prepara Cabrera hacia el plato. Está sacando un elevado profundo la busca. Tavares la bola atrás, 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 atrás. Le llega cómodamente señores. Esas piernas de Tavares valen oro. De verdad que sí. Así que vamos a ver mi gente. Vamos a ver. Lo último que se pierde es la esperanza. 3 por 6. Está ganando Estados Unidos. En la parte baja de la octava entrada mi gente. Tavares solo ha conectado un sencillo. Jason Adam en la lomita. Se prepara. Va con todo. Hacia el plato. La va a pasar. Un slider a 82 millas. Bajito. Una bola. Cero strike. Para Tavares. Se prepara nuevamente. Va con todo. Jason Adam hacia el plato. Lo ve a pasarse. La cantan a Tavares. Una recta alta. A 95 millas por hora. Uno y uno. Se anivela el conteo. Se prepara nuevamente. El picheo. Tavares está sacando un foul. Le tira un slider. Ahí bien pegadito. Dos strike. Una bola para Tavares. Se prepara nuevamente. Jason Adam viene con todo. Hacia el plato. Tavares inmediatamente. Saca un elevado. Inofensivo hacia el center. Filme gente. Yo creo que esto va a ser todo. Para República Dominicana en este partido. Y así es mi gente. Segundo partido consecutivo ganado por Estados Unidos. Así que va a haber que hablar en los camerinos de República Dominicana para ver qué está pasando señores. Así que vamos inmediatamente con los saluditos. Y déjenme saber en los comentarios si República Dominicana puede remontar, empatar la serie y poder ganar a Estados Unidos y llevarse ese campeonato. Así que vamos inmediatamente con los saluditos. Saluditos especiales y muchísimas bendiciones para Ángel Mercedes, Ricky YouTube, Ángel Mercedes, Blanjes, Jason Montero, Juan José y Sebastián. Que papá Dios me los bendiga. Y nos vemos en el próximo episodio. Bye. Chau. 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 Chau.